Pero no, está cerrado Quien se porque suben así las escaleras de un paso sí, un paso no Otra guardada, no, en el guardado rápido no A ver si no me falla mi memoria Creo que sí me falla Qué cara hay, dónde estaría No veo otra puerta cerrada ¿Ahora dónde estaba encerrado este señorcito? Uy, no me acuerdo No sé si es por aquí o no Creo que sí, ya me acordé otra vez de estas ventanas Está cerrado, está cerrado, todo está cerrado ¿Cuál de esas puertas? Ok, la cocina está cerrada Entonces, ¿para abajo o para arriba? Ay, ya me revolví otra vez De aquí vengo Dos Dos Sí No, de aquí no Ah, que estos cambios de cámara me desorientan bien feo Ok ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que estoy en el segundo piso Creo que estoy en el segundo piso Creo que estoy en el segundo piso Ay, qué bien perdido que estoy Creo que es uno de estos Pero no estoy seguro No, no creo No Ay, de nuevo, cuando ve el cuarto ese regreso Y creo que aquí era A ver ¿Dónde estamos? ¿En el estudio? Sí, creo que aquí es Vamos a ver Gracias, María Ese es el único item que no pude conseguirme A la vez que se encontré sobre ello No pude dejar esta casa ¡Tieno tiempo! Sí Pero... ... ... María ... 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